No, eso es tuyo, te lo mandaron. No, no, no voy a jugar. ¿Qué es esto, marica? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice, papi? ¿Cómo así, marica? Esto es de Gracie, huevón. ¡Uy, qué susto para mi huevota, marica! ¡Marica, qué susto! No, 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 no. Oigan, vean este regalo que me llegó Clínica de los Condes Crazy Yeliana Rendón Paciente Si ustedes pueden creer este regalo que me llegó Programa de embarazo positivo ¿Ustedes pueden creer esto?